Hemos mostrado total disponibilidad porque queremos realmente solucionarle más allá de que hoy las herramientas el Poder Ejecutivo las tiene. Entonces, para evitar cualquier tergiversación, le hemos pedido a los trabajadores que nos envíen la nómina de la gente que realmente está en esta situación. No queremos trampas de solamente decir un número de empleados a incorporar y que resulten después que parte de esta gente no sea incorporada. ¿Ustedes presumen que el número está agrandado o que en realidad hay personas que no están entrando dentro de lo que era el acuerdo que se prometió? El número, si bien coincide en lo que piden de exceso el Poder Ejecutivo, se olvidan de los 2.060 cargos que ya le hemos aprobado a fin de año. Entonces, queremos saber qué están haciendo con la gente nueva que está en el presupuesto y la que viene con arrastre de años anteriores de diferencia de personal. O sea, que pedirían, digamos, una nómina de cada uno de los trabajadores para conocer quién es. Exactamente. Ellos quedaron comprometidos en otorgarnos esa nómina. Y a la vez pedirle al Ejecutivo la información necesaria para poder corroborar porque hasta la fecha nunca hemos tenido nómina de gente que trabaja en estas condiciones porque no se encontraba en la planta del personal, ni permanente ni transitorio. ¿Podrían aprobar un proyecto de ley con una lista nominal de todos los trabajadores o sería un número global? Eso sería la idea. ¿Qué dijeron los trabajadores al respecto? Totalmente de acuerdo. Quedaron comprometidos por allí. Quizás no les da los tiempos, pero quedaron comprometidos en acercárnoslas. Comprometidos, digamos, no nos da los tiempos en el sentido de que este miércoles toma Estado parlamentario los proyectos de ley y en el tratamiento de Comisión de Hacienda y tratarlo el próximo miércoles con estos feriados intermedios. Por allí, si no tenemos toda la información a tiempo, no podemos llegar. Pero en ese caso, bueno, apelaremos al Ejecutivo que extienda el llamado a extraordinarias.